En las zonas remotas del estado de Jalisco, en México, han surgido extraños reportes sobre avistamientos de aves de gran tamaño, criaturas cuya envergadura llega a medir cerca de los 7 metros. Aunque estos avistamientos son esporádicos, han generado gran confusión en los testigos. Este caso sería conocido como los aves gigantes de Jalisco. Jalisco es un estado mexicano con un territorio de más de 70.000 kilómetros cuadrados, siendo uno de los más grandes de este país. Es un lugar donde la naturaleza muestra su esplendor a través de la rica biodiversidad que podemos encontrar en sus bosques y costas. En este vasto territorio, no solo es hogar de una flora y fauna diversa, sino que también es cuna de una rica tradición cultural que incluye diversos mitos y leyendas. Entre ellas, algunas narran la existencia de seres fantasmales como el Charro Negro o incluso hacen mención de los gigantes que alguna vez habitaron en los valles de Atemajac. Estos testimonios quizá puedan llevar a pensar que solo se trata de la imaginación y el folclor local. Y aunque con el paso del tiempo muchos de estos relatos se han ido olvidando de la memoria colectiva, Jalisco sigue siendo escenario de fascinantes y misteriosos avistamientos. En años recientes, han emergido testimonios de locales y visitantes de pueblos que aseguran haber visto aves de proporciones colosales sobrevolando los cielos. Según las descripciones, estas criaturas aladas tendrán envergaduras cercanas a los 10 metros, capaces de atrapar fácilmente con sus garras a un hombre adulto. Estos reportes son extraños y desconcertantes, ya que en esta región no existen aves de gran tamaño, siendo quizá el águila real una de las más grandes con envergaduras que llegan apenas a un metro. Estos avistamientos podrían apuntar a que quizá en las zonas remotas de este estado, cerca de las montañas y bosques, pudieran existir estas enormes aves ocultándose. Sé que puede sonarnos extraño o difícil de creer que un animal con esos tamaños pueda pasar desapercibido durante tanto tiempo e incluso con la tecnología actual. Sin embargo, cuando realizaba la investigación para el video del gentil, me topé con un puñado de estas historias en la región, algunas de ellas escuchadas de primera mano. Uno de estos informes proviene de un usuario identificado como Charlie, quien compartió en un foro de criptozoología en Reddit un incidente que le sucedió a su madre cuando era más joven, a principios de la década de los 2000. Charlie explicó que eso sucedió en la comunidad La Quemada, un pequeño pueblo ubicado en el estado de Jalisco, muy cerca del pueblo de Tequila, Durante una noche, incapaz de dormir, su madre salió de casa alrededor de las 2 de la mañana para sentarse debajo de un árbol y disfrutar de una de las actividades que más disfrutaba, el observar las estrellas. Aquella noche, la casa estaba vacía, ya que sus padres y hermanas habían salido, dejándola sola para descansar. De repente, algo aterrizó sobre el árbol con tal fuerza que rompió sus gruesas ramas Al levantar la vista, la mujer observó un pájaro gigante, notablemente más grande que un cóndor lo que la haría correr hacia el interior de la casa. Desde la ventana, observó al imponente ave De hecho, Charlie menciona que durante mucho tiempo, su madre creyó que lo que había visto era un ser diabólico, debido a que en esta comunidad, los avistamientos de animales extraños frecuentemente eran atribuidos a este tipo de seres o brujos. La descripción del animal era tan extraña, ya que se dijo que tenía una enbregadura de cerca de 5 metros, era de un color gris, sin plumas y con una piel similar a la de una foca o un delfín. Además presentaba dos patas pequeñas, casi invisibles, adheridas a su vientre, la cola tenía una forma de triángulo y emitía una luz fluorescente que cubría ligeramente su cuerpo. En aquel momento, impulsada por la valentía y la curiosidad, la mujer pensó en captar el momento con una cámara que tenía la familia, pero se encontró incapaz de moverse, incluso consideró usar una escoba para intentar bajar al ave y examinarlo más de cerca. En este estado de inmovilidad, junto con la imposibilidad de hablar, la llenó de terror. La criatura se deslizó con una lentitud extrema, tomando entre 5 y 7 minutos para cruzar desde la casa vecina hasta el final del patio, un periodo durante el cual no podía moverse, solo podía seguir el trayecto de la criatura con la mirada. Charlie dijo que este no fue un avistamiento aislado, ya que su tía también había avistado a esta criatura en otras ocasiones. Otro incidente sucedió durante una tarde de agosto de 1995, cuando un camionero de nombre Enrique Gómez fue testigo de algo realmente extraño mientras viajaba hacia Puerto Vallarta desde Guadalajara, mientras conducía cerca de la comunidad de Tequila, vio un ave de proporciones gigantescas, con una envergadura que estimó de unos 6 metros, al compararla con otras aves carroñeras que volaban en círculos. La diferencia de tamaño era tan notable, que no le quedó duda alguna sobre la magnitud de esta criatura. El ave de color gris destacaba no solo por su tamaño monumental, sino también por su aparente destreza al volar. Gómez observó como el gigantesco pájaro se dirigía hacia las montañas, desapareciendo eventualmente entre un banco de nubes. En algunas comunidades de México existe la creencia de que la presencia de estas criaturas está vinculada con la práctica de brujería o con los nahuales, individuos capaces de transformarse en animales, usualmente de gran tamaño, como lo son lechuzas o pájaros. A menudo se dice que esas transformaciones son el resultado de rituales y sacrificios, y los animales en los que se convierten suelen tener malformaciones grotescas. Buscando información para este video, me topé con la leyenda de la bruja de Chapala, la cual creo que podría tener alguna conexión con estos reportes de aves gigantes en la región. La historia se centra en la figura de un ave de gran tamaño, a menudo descrita como una lechuza negra, la cual se cree que se trata de una bruja que puede cambiar su forma a voluntad. Según los lugareños, este ser proviene de una de las pequeñas islas del lago de Chapala, y es descrito con un tamaño impresionante, cercano a los cuatro metros, así como con deformidades faciales. De hecho, hay historias de viajeros nocturnos por la carretera que bordea al lago, que han afirmado ver a esta criatura posada sobre techos de viviendas o edificios. La leyenda parece trascender los límites del lago de Chapala, ya que se rumora que esta entidad alada se dirige hacia áreas forestales como el sentinela en Zapopan. Estos sitios, apreciados por su belleza natural y frecuentados por excursionistas y campistas, también han sido escenario de reportes esporádicos de avistamientos de aves de gran tamaño durante las noches, historias que suelen compartirse oralmente. Una de esas historias fue enviada por un suscriptor llamado Iván Ábalos. En el correo, narró que en abril del año 2012, Iván junto a tres de sus amigos decidieron ir a acampar. El destino elegido sería El Diente, un conocido paraje natural en Zapopan, Jalisco, un lugar apreciado por entusiastas del senderismo y la escalada. Cerca de la una de la mañana, mientras se encontraban en sus sacos de dormir, el silencio fue abruptamente roto por un sonido que ninguno de ellos había escuchado antes. Un aleteo fuerte y pesado, seguido por el ruido de algo grande que parecía aterrizar en la cercanía de su tienda. Intrigados pero a la vez invadidos por un miedo instintivo, escucharon como algo se movía entre la maleza. Sin embargo, Iván dijo que la curiosidad superó al temor y armados con sus linternas, decidieron salir de la tienda para ver de qué se trataba. Iluminaron la oscuridad en dirección a los sonidos, pero por más que buscaban, no lograban observar nada. De repente, un chirrido fuerte y desagradable resonó en el aire. Dirigieron sus linternas hacia el origen del sonido y lo que vieron los dejaría paralizados. Un enorme pájaro de color negro, del tamaño de un adulto, estaba posado no muy lejos de ellos. La criatura abrió sus alas y con un batir que resonó como un trueno, se elevó y desapareció en la oscuridad. Según Iván, lo que más llamó su atención sería el rostro de este pájaro. A diferencia de cualquier ave que hubiera visto antes, su pico era inusualmente largo y su cuerpo parecía estar desprovisto de plumas, cubierto en cambio por una especie de pelaje corto y delgado. Una característica que desafiaba toda lógica y conocimiento de las aves que conocía. Aunque en ciertas regiones de Jalisco abundan este tipo de historias, muy fácilmente se suelen catalogar como leyendas. Sin embargo, puedo contarles desde mi experiencia personal un incidente peculiar que viví en la década de los 90 durante mi infancia. Este incidente ocurrió un verano cuando decidimos pasar un fin de semana en el rancho de mi tío, el cual estaba ubicado cerca de San Cristóbal de la Barranca, aproximadamente a una hora de Guadalajara. Solíamos pasar el tiempo observando los cerros, ya que a menudo veíamos aguilillas sobrevolando la zona. Aunque aquel día, mientras admirábamos el hermoso paisaje, mi hermano y yo observamos como de uno de los cerros emergió una ave negra de un tamaño enorme, la cual volaba en círculos, al igual que otras aves carroñeras a la distancia. Fue mediante la comparación con estos otros pájaros que nos dimos cuenta del impresionante tamaño del ave que habíamos avistado. Este avistamiento duró unos pocos minutos antes de que el animal volara y se ocultara detrás de otros cerros. Aunque no todos los presentes lograron ver a esta anómala criatura aviar, mi madre sí la avistó. Mientras investigaba para este video, conversé con ella acerca de aquel día para verificar si quizá mi imaginación de niño había exagerado el tamaño del pájaro negro. Sin embargo, ella confirmó que era exactamente como lo recordaba, describiendo al ave de un tamaño descomunal, con una envergadura que estimamos cercano a los 8 metros. Si bien los avistamientos de este tipo de criaturas en el estado de Jalisco son esporádicos, hay quienes piensan que quizá esto podría explicarse a través de fenómenos naturales y biológicos, como el gigantismo, mutaciones genéticas. En la naturaleza se ha documentado casos donde animales presentan tamaños inusuales o características atípicas debido a condiciones genéticas, lo que podría proporcionar una base racional para entender estos encuentros misteriosos. El gigantismo, por ejemplo, es una condición resultante de la producción excesiva de hormonas del crecimiento, lo que lleva a un tamaño corporal mucho mayor. Aunque este fenómeno es más común asociado a mamíferos, no es del todo descabellado considerar que mutaciones similares podrían ocurrir en aves. Las mutaciones genéticas pueden introducir una variedad de cambios físicos, incluyendo deformidades en el rostro u otras partes del cuerpo. Estas mutaciones pueden ser resultado de factores ambientales, como la exposición a sustancias químicas o radiación, o bien, podrían surgir esporádicamente. En conclusión, los avistamientos reportados son verdaderamente fascinantes y parece ser que los testigos experimentaron encuentros con algo tangible, aunque hay quienes interpretan estos eventos como manifestaciones de entidades sobrenaturales. Me inclino más a pensar que podrían ser aves inusuales y quizá todavía no catalogadas por la ciencia. Es posible que ellas tengan un tamaño considerable, incluso presentando características de gigantismo. No obstante, no se puede negar la gran cantidad de reportes de encuentros con seres extraños en el territorio mexicano. Desde aves de proporciones enormes hasta figuras humanoides como el huachivo a menudo son relacionados con la brujería. Aunque estoy abierto a la idea de que las leyendas sobre estos cambiaformas puedan tener un fundamento real, creo que los reportes de las aves gigantes en Jalisco probablemente se refieren a especies aún no identificadas. Aunque podamos pensar que el tamaño reportado de estas aves es exagerado, hay que recordar que ese tipo de avistamines no se limitan sólo al estado de Jalisco, ya que en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo se han visto aves de proporciones impresionantes, algo realmente extraño y que no puede ser descartado tan fácilmente. A pesar de la falta de evidencia concreta, la constancia de estos informes y la tradición oral en torno a ellos sólo hace que surjan más preguntas que respuestas. ¿Acaso crees posible que esos avistamientos realmente estén asociados con entidades cambiaformas o animales aún no catalogados por la ciencia? ¿O tal vez podría tratarse de la mala identificación, la exageración y la superstición de los testigos? Dime qué opinas al respecto, déjame tus teorías y comentarios, al final del día eres tú quien tiene la última palabra. En esta ocasión, quiero enviar un saludo a BlackRex300, a Sonia Vargas, a Óscar Herrera, a Raúl Kiel, a Suni Stark Scout, a Roman Mora, a Miguel Cruz, a Carlos Calavera, a Lobo Senpai y a JML. Recuerda que si quieres que te envíes un saludo en los próximos videos o quieres que hable de un tema en especial, me lo puedes hacer saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.